¿Cómo va a ser el fútbol femenino? Fútbol federado, femenino, la verdad que hace ya dos años que venimos trabajando en esto y bueno, por distintas circunstancias, básicamente por el tema de la pandemia, no pudimos llevarlo a cabo, pero ahora estamos ya próximos a hacerlo realidad y ojalá que sea un éxito, creo que ya es un éxito haber podido que se inscriban 14 equipos, ¿no es cierto? porque la verdad es un número importante y sé que hay mucho entusiasmo, sé que hay mucha alegría y agradecimiento de parte de las chicas que me decían que estaban felices de poder practicar el deporte de manera federal, de manera ordenada, administrativamente y legalmente entonces me parece que es un salto de calidad importante para ellas que practican el deporte y para nuestra liga también es un importante acontecimiento haber dado cuenta que AFA está promocionando muchísimo el torneo femenino y van a estar de manera ordenada en lo que respecta ya con ficha, con apto físico, con seguro inscrita en el Comet por si hay algún pase a futuro la verdad que creo que va a ser algo importantísimo que se va a cumplir un sueño y lo vamos a hacer realidad Se define el fútbol de reserva, en el torneo apertura, ahí nomás va a comenzar el clausura bueno, apretadito por sobre el final de año, pero va todo bien Sí, sí, tenemos esta noche las finales de reservas el domingo se va a llevar a cabo lo que es las semifinales de la divisional A está próximo ya a dos fechas prácticamente a terminar, tres fechas a terminar la divisional B estamos poniendo también en marzo el día sábado, da comienzo el fútbol senior con 16, 17 equipos, la verdad que a pesar de la pandemia yo siempre destaco y rescato el gran trabajo que hacen los clubes, los dirigentes de los clubes porque mantener ya las puertas abiertas de la institución es importante ni hablar de poderle dar la posibilidad, tanto sea al fútbol de primera división A de la B, como el senior, como el femenino, la verdad que es muy importante el trabajo a destajo que hacen los dirigentes, el cual uno está muy agradecido Gracias Gracias a ustedes